Gracias, gracias por estarme acompañando aquí en la página de Vivir en Armonía Oficial. Pues miren, aquí tengo una bolsa de tamarindos, tengo bolsa y media de tamarindos que son los que voy a hacer. Voy a pelar para hacer una pulpa o bolitas de tamarindo en chilositas y de este dulces. Tengo también aquí lo que es el chilito, este es puro chilito en polvo, puro chilito en polvo y también le vamos a poner del chile que habíamos hecho la otra vez, el chile en polvo. Le vamos a combinar de los dos y pues vamos a ocupar también un kilo de azúcar o la que se necesite. Ya que tenemos todos nuestros tamarindos pelados, vamos a proceder a partirlos así como los está viendo ahí en pedacitos para poder al momento de estar haciendo nuestra pulpa, se empieza a salir la semillita. Porque no ocupamos la semillita, ocupamos nada más lo que es la pulpa, pero tampoco le vamos a quitar la semillita porque las bolitas llevan la semillita también. Así es que vamos a seguir cortándolos hasta que terminemos todo el tamarindo. Una vez que ya lo tenemos todo picadito, vamos a proceder a mezclar todos los ingredientes y ahorita se los pongo aquí a continuación. Así es que continuamos. Aquí tengo un bowl, es un sartencito hondo tipo chino, donde voy a empezar a agregar lo que son los tamarindos, los que ya vimos que pelamos y partimos. Y empezar a agregar los ingredientes que es el chilito en polvo, lo que es el chilito preparado que también aquí lo tengo en la receta, abajo de los videos, más abajo, más abajo, ahí lo va a encontrar. Y también le vamos a poner una pizquita de sal y pues el chile en polvo natural que tenemos. Recuerden que ayer pelamos el tamarindo y lo partimos en pedacitos. Pues aquí está, nada más déjenme sacarlo de la bolsa, porque lo tenía guardadito en la bolsa, para poderlo poner aquí y decirle que más le vamos a poner. Bueno, miren, pongan atención. Ahí ya tenemos el tamarindo que pelamos ayer. Nada más déjenme, a ver, tenemos el tamarindo ahí previamente pelado, picadito y sin lo que es la cáscara, ya en pedacitos. Y le vamos a agregar los demás ingredientes. Entonces, ahí mismo le vamos a poner el chilito en polvo que hicimos hace mucho, recuerda. Le vamos a poner lo que es el dulce, el azúcar primero. Ahí le vamos a agregar la azúcar. Es al gusto lo que le hubiera, le pone, yo le voy a poner dos tazos más o menos. Para empezarlo a que se derrita y se mezcle con que es la pulpa de tamarindo. Si usted le quiere poner menos, póngaselo y va a reservar, de los dos kilos va a reservar azúcar. Porque es con la que le vamos a poner después que termine usted de hacer esa pulpa de tamarindo. Ok, entonces ahí le vamos a poner la azúcar. Bueno, ahí está el tamarindo previamente pelado, en pedacitos, picadito y le vamos a poner una taza de azúcar. Una. Y luego le vamos a poner lo que es el chilito en polvo. ¿Recuerdan el chilito en polvo que hicimos una vez? Yo les dije una vez, lo vamos a ocupar para todos. Luego les voy a hacer otro chilito. Que también les va a servir para lo mismo para las que no tienen el chilpetín en su casa. Les voy a hacer otro, ¿no? Para que no sufra, porque dicen, oye, pues yo no tengo, fíjate, chilpitín bueno. Les voy a poner, miren, le vamos a poner más o menos, es una cucharada sopera, copeteadita, de chile en polvo. Aquí también se lo vamos a poner. Es una cucharada. Todo. Voy a hacer una pulpa de tamarindo en chilosita y los otros voy a hacer revolcados en chile de polvito y otros de pura azúcar. Ok, les repito los ingredientes. Aquí tenemos tamarindo ya pelado. Ya le quitamos algunas venitas que tiene como unas tiritas y ya está picado. Le pusimos una taza de azúcar y le pusimos una cucharada copeteada del chile en polvo que hicimos. La receta la encuentro un poquito más abajo de los videos. También le voy a poner chile en polvo normal o paprika que le llama alguna gente. Usted le puede poner de ese chile que venden y que lo mezclan con limón y sal y ese tipo de cosas para vender en las tienditas, en los mangos y en eso de ese mero. Este es prácticamente para darle color al tamarindo. Es todo lo que va a ocupar. Una cucharada sopera rasa de este chile no va a ocupar más. Miren, aquí se lo voy a enseñar. Esto es todo lo que va a necesitar. Ok, se lo vamos a poner aquí arriba también. Este le va a dar color, no le va a dar sabor, solamente le va a dar color. Y ya está eso ahí y le vamos a poner con lo que agarra de nuestros dedos, así de poquillo, así de poquillo como lo ve ahí, de sal. Es todo lo que le va a poner. De sal, eso es para que amarre el asunto. Ya que está ahí, voy a traer poquita agua, nada más para que vea que es poquita agua la que le voy a poner para ponerlo en calor en la estufa para que se empiece a hacer como un tipo de mermelada. Vamos a ponerle un chirrín, poquito, nada más a lo que alcance a mojar ahí para que empiece a mezclarse el azúcar y se no se nos vaya a quemar prácticamente. Esta es una tacita muy pequeña, plebe, no creo que es una taza grande. Le vamos a dar una ligera meneadita para que se integren los ingredientes ahí y luego lo vamos a poner en la estufa. Y acuérdese, póngalo a fuego bajo para que se esté meneando. Miren, aquí ya tenemos el dulce, ya está hirviendo con el azúcar y lo tenemos que estar revolviendo que no se nos vaya a pegar. Hasta que quede una pulpita espesa que casi casi se separe el tamarindo de lo que es la semillita. No lo deje de menear, póngalo a temperatura baja y pues vamos a seguir meneándolo para que no se nos vaya a pegar. Y continuamos con nuestra receta dulce de tamarindo, bolitas de tamarindo y pulpa de tamarindo mexicano 100%. Miren, quiero que vean como nos va quedando, como va espesando la pulpa, poco a poquito, pero tiene que estar pendiente, tiene que estarla moviendo constantemente para que no se nos pegue y no se nos queme lo que es la azúcar. Ahorita un ratito más ya la vamos a apagar, un poquito que esté más seca para poder integrar lo que es la azúcar que nos quedó la que reservamos. Así es que continuamos. Tenemos el dulce aquí afuera, miren, ya está pegajosito, así es en el punto que usted lo va a sacar, ahora lo vamos a dejar a que se empiece a enfriar. Así sabe a puro dulce de pulpa de tamarindo. Puede reservar para que usted lo ponga en ollitas, en las ollitas de barro. Yo voy a reservar para ponerlo así y lo otro lo vamos a hacer bolitas de tamarindo con chile. Así es que vamos a dejarlo a que enfríe y pues continuamos. Miren, aquí tengo yo poquito, lo separé de la otra mezcla para hacer lo que son las bolitas de tamarindo. Aquí vamos a agregar la azúcar que reservamos, recuerda, y vamos a empezar a revolver, que quede bien integrado con esta azúcar. Y lo que va a hacer, vamos a ponerle media taza primero, lo que va a hacer es que se va a humedecer las manos y vamos a empezar a hacer, a formar las bolitas. Vamos a mezclarla con la mano y empezar a formar bolitas con nuestras manos húmedas. Así es que continuamos. Va a ir agarrando una consistencia así nuestra mezcla y la vamos a seguir moldeando. Vamos a ponerle otro poquito más hasta completar la taza de azúcar. Si ves que le hace falta chilito, póngale más. Así es que continuamos. Lo cambié a otra bandeja más grande para poderlo manipular mejor. Una vez que está así, mire, ya en esta consistencia, fíjese lo que vamos a hacer. En un plato vamos a poner una taza de azúcar y le vamos a poner chilito en polvo. No del que hicimos, del otro que le dije yo que es puro chilito en polvo, que no trae ni limón ni nada. Puro chilito en polvo. Ahorita se los voy a mostrar. Aquí le vamos a poner la taza de azúcar porque aquí es donde vamos a revolcar las bolitas. Si quiere puede ponerle la mitad mientras y si le falta le ponemos la otra mitad. Aquí, media taza y le vamos a poner el chile en polvo. Ese lo puede encontrar en cualquier mercado donde vendan especies, ¿ok? Entonces aquí le vamos a poner el chilito en polvo. Este es más que nada para darle color. Es como una cucharadita, media cucharadita sopera, póngale. Y si no le gusta como quedó el sabor, póngale un poquito más. Así es que, continuamos. Lo voy a revolver todo, lo voy a integrar y ahí es donde voy a revolcar mis bolitas de tamarindo. Continuamos. Así nos tiene que quedar lo que es el azúcar con el chilito. Así es que vamos a preparar las bolitas para revolcarlas aquí en el azúcar con chile. Una vez que ya tengamos nuestras bolitas así, vamos a empezar a revolcarlas en lo que es el azúcar con chilito. Yo no me puse guantes porque se pegan mucho. Entonces vamos a empezar a revolcarlos con nuestra mano y le tienen que quedar así, mire, como esas dos. Y así continuamos con todas las demás. Así es que, continuamos con nuestra receta de dulce de tamarindo para hacer bolitas en chilositas y pulpa de tamarindo. Dulce 100% mexicano. Continuamos. Miren, una vez ya revolcadas en nuestra azúcar con chilito en polvo, así nos quedan. Están riquísimas, no salen caras de hacer y a sus niños les va a encantar. Riquísimas están, no están enchilosas, están comibles para que la pueda disfrutar desde el niño más chiquito hasta el abuelito. Así es que espero que le haya gustado esta receta y que se la haga a sus chiquitines porque yo sé que le va a encantar. Allá reservé lo que es pulpa de tamarindo y se la voy a presentar en unas ollitas. Así es que continuamos con la receta. Terminamos lo que son las bolitas, ahora vamos a hacer las ollitas con pulpa de tamarindo. Dulce 100% mexicano. La invito para que haga estas bolitas de dulce de tamarindo, yo sé que le va a encantar. Si las va a usar para negocio también. Es un dulce que le encanta a los niños, inténtelo, verá que no se va a arrepentir. Y pues, vamos a probar. Aquí les presento, miren como nos quedan las bolitas y lo que es la pulpa de tamarindo con chilito. Y pues yo sé que le va a gustar esta receta y a sus niños también les va a encantar. Así es que no nos queda más que a probar. Inténtenlas hacer. Verá que buenas le van a quedar. Buen provecho. Buen provecho.